de la noche y regresamos a Chorrillos porque el operativo municipal ya ha identificado a varias personas que están incumpliendo el toque de queda Lourdes Castillo, buenas noches te vemos ahí en un restaurante al parecer Así es, habían comenzales en el momento que llegamos hace solo instantes y todos han ingresado al local de esta pizzería Pisoni, ubicada en la calle 28 de Julio, aquí en Chorrillos Está procediendo en estos momentos el personal de fiscalización a dejar ¿Van a sancionar en ese momento? Sí, por más cuenta con licencia de funcionamiento de ofensivo y fuera eso está incumpliendo el decreto supremo 011, está atendiendo febrero horario y tenemos personas dentro del establecimiento de lo cual se procede con la clausura de local ¿Y la sanción a cuánto asciende? Es una UIT Una UIT Vamos a tratar de conversar con la señorita que estaba sentida Señorita, buenas noches, disculpe ¿Usted sabe sobre las medidas que se han dictado? Claro que sé, claro que sé ¿Y qué pasó? ¿Por qué las ha incumplido? Todos los que estamos acá somos trabajadores, estábamos cenando somos, estos son delíberos y la única persona que está acá Listo, nos informa que son trabajadores los que han estado Así es Consumiendo sus alimentos Vamos a continuar Sí, Lourdes Lourdes, muchísimas gracias Seguiremos en ese operativo muy de cerca porque hay lamentablemente muchas personas que siguen sin respetar el toque de... Y...